Vida, amada vida Cuando sientas que la vida fuerte te golpea Oye, tu solo mantente en pie Aquí somos caribe y como sea se guerrea Por las adversidades no te dejes vencer La vida estumba y veinte olas como la marea Y la manera es saberla correr Que a pesar que la bitácora se encuentre fea Uno no debe de perder la fe Y es que Desde el momento que uno pierde la esperanza Advierte la che Todos tenemos altibajo y que esa fuerza es mantener Yo me he sentido a veces que no tengo escapatoria Entre problemas que me abruman y mi mente agobian Me he dado cuenta que la vida es una lucha Y que todo esta contigo nada mas cuando derrocha el flow Traigo de sobre y de paso traigo los dardos y los colmillos Afinado, hay un ruer y agarro en nylon No soy de los que hablas, soy de los que hago Un tema como este pa' cantarlo frente a un micro Yo soy como Love and Furnish Y ante la adversidad de renasco de la ceniza Por eso en los momentos heavy Aprendí que aunque se sufre siempre por fuera una risa Yo soy como Love and Furnish Y ante la adversidad de renasco de la ceniza Por eso en los momentos heavy Aprendí que aunque se sufre siempre por fuera una risa A decir verdad la universidad de la calle es escuela Y a medida que te va dando coñazo Es que te enseña que en el camino habrán obstáculos Que intentarán con malas vibras sacarte de tu oráculo Canto algunas veces que el día es de pésimo Hay que confiar en ti y no perder el ánimo Que de eso se trata las cuestiones del maligno Vagar tu autoestima para que te sientas chimbo Un poquito de oxígeno te brindo Para que a tu mala vibra la golpee como Kimbo No oqueaba a sus contrincantes En este carro no hay freno Este carro va pa'lante Yeah, aquí la única constante Ser perseverante hasta salir triunfante Yo soy como Love and Furnish Y ante la adversidad de renasco de la ceniza Por eso en los momentos heavy Aprendí que aunque se sufre siempre por fuera una risa Yo soy como Love and Furnish Y ante la adversidad de renasco de la ceniza Por eso en los momentos heavy Aprendí que aunque se sufre siempre por fuera una risa Cuando sientas que la vida fuerte te golpea Oye, tú solo mantente en pie Aquí somos caribis como sea se guerrea Por las adversidades no te dejes vencer La vida estumba y veinte olas como la marea Y la manera es saberlas correr Que a pesar que la bitácora se encuentre fea Uno no debe de perder la fe Alimenta tu conciencia, piensa en positividad Uno no debe de perder la fe En la vida hay algo y hay algo y hay que saberlo superar No, no debe de perder la fe ¡Suscríbete al canal!